¿Qué es la sentencia del Poder Ejecutivo Nacional? ¿Qué es la sentencia del Poder Ejecutivo Nacional? La única discusión que tenemos hoy con el Estado Nacional es cómo debe actualizarse la deuda por estos dos juicios. Nosotros cuando hicimos la liquidación allá por el mes de febrero del año 2016, teníamos un monto aproximado de 11.000 millones de pesos. El Estado Nacional contestó ese escrito y dijo, no, hay que hacer la actualización con una tasa pasiva, una tasa menor, y daba 9.000 millones de pesos de aquel entonces, estamos hablando de fines del año 2015. Bueno, todas estas rondas de conversaciones, como les decía, fueron totalmente infructuosas. Y en el mes de febrero de este año, el gobernador recibe una invitación del Ministro del Interior y del Ministro de Hacienda de la Nación, Frigerio y Dujovne, respectivamente, donde lo invitan a Casa Rosada para dialogar sobre la deuda que mantiene el Estado Nacional con San Luis. La verdad es que fuimos a esa reunión con muchísima expectativa, pensamos que iba a haber alguna propuesta o algún avance concreto, y lejos de eso fue, digamos, una reunión meramente protocolar, donde manifestaron que había intención del Estado Nacional de dialogar y de llevar un acuerdo con San Luis por esta deuda, como si no hubiera pasado nada en este año y medio, ¿no? Como desconociendo todas estas gestiones y estos diálogos que nosotros veníamos manteniendo. Bueno, y el gobernador plantea en esa reunión del primero de marzo de este año que estaban presentes en ese ámbito todas las autoridades que tenían poder para decidir este tema, es decir, estaba el Ministro de Hacienda de la Nación, el Ministro del Interior y el gobernador de la provincia. Se podía resolver en ese mismo ámbito el tema de la deuda y del pago. Y, bueno, esto fue imposible, ellos manifestaron que necesitaban tiempo para estudiar y para proponernos una forma de pago de la deuda. Ante lo cual el gobernador, para darle seriedad a este diálogo, como había fracasado todas estas gestiones anteriores, les dice, bueno, por lo menos hagamos una agenda seria de trabajo, donde sepamos cada vez que se reúnen los equipos de cada una de las partes a qué se va a venir, sobre qué se va a hablar. Hubo una primera reunión a partir de eso y de la instancia que hace el gobernador Alberto Rodríguez Sá, de reunión de equipos técnicos, que fue el 8 de marzo de este año, donde fuimos por la provincia de San Luis con la Ministra de Hacienda, con Natalia Zavala Chacur, nos encontramos con los funcionarios del área de Economía de Nación y creo que lo positivo de esa reunión fue que se hicieron las liquidaciones que cada uno entendemos correctas. Para nosotros la deuda calculada a ese entonces, al mes de marzo, era de 15.000 millones de pesos. El Estado Nacional sostiene esta tasa más baja que ellos pretenden aplicar. Calculado con la tasa de ellos, es un poquito más de 12.000 millones de pesos la deuda actualizada. Bueno, a partir de ahí quedamos en un diálogo, en definitiva, que quedó marcado entre estos dos andaribeles, digamos. La deuda no es ni menos de 12.000 ni más de 15.000. A partir de ese momento, el Estado Nacional quedó con la obligación, digamos, realizamos una propuesta de pago para que nosotros pudiéramos evaluar y, a partir de ahí, volcar esto en la Corte. Para eso se fijó una nueva reunión el día 27 de marzo de este año y la semana anterior, el 27, nos comunican del Ministerio de Hacienda que todavía no tenían ninguna propuesta concreta para hacer, que por ese motivo suspendían la reunión, que nos iban a avisar cuando tuvieran alguna propuesta de pago concreta como para que no fuera una reunión infructuosa, en definitiva. Y bueno, se cortó el diálogo, no por instancia de San Luis, sino por el Estado Nacional que no ha hecho los deberes, no ha hecho las gestiones necesarias para darle un corte a este tema. Y esto fue lo que realmente molestó mucho al gobernador y generó la nota que mandó esta semana al Ministro Dujovne y al Ministro Frigerio, relatándole un poco el derrotero de este diálogo y que, en definitiva, concluyó como el gobernador lo planteó en esa reunión del 1 de marzo. Que esto iba a fracasar, que no había una real intención del Gobierno Nacional de dar una solución al tema. Y bueno, este es un tema delicado, ¿no? Porque ya va un año y medio de diálogo en el que no hemos tenido ningún fruto y, por otra parte, también es una situación muy delicada lo que está pasando en la Corte. Porque nosotros a la Corte le hemos planteado ya, yo diría, en más de 10 oportunidades, por escrito, que cite a una audiencia en el marco de la Corte, que es el máximo tribunal de la Nación, con el objeto de, en ese marco de seriedad, digamos, con la concurrencia del Jefe de Gabinete de la Nación, el gobernador de la provincia, se pueda resolver definitivamente este tema. Y es más, el Estado Nacional, cuando sanciona la Ley de Presupuestos para este año 2017, a instancias del senador Adolfo Rodríguez Sá, se incluye un artículo en la Ley de Presupuestos que lo obliga al Jefe de Gabinete de la Nación a pagar la deuda que el Estado Nacional tiene con San Luis. Y es más, lo faculta para que, en el marco de esta Ley Especial de Presupuestos, haga las modificaciones de partidas que sean necesarias para pagar la deuda. Nosotros le hemos dicho a la Corte, mire, acá hay una obligación legal que tiene el Jefe de Gabinete de una ley que es una ley madre de leyes, ¿no? Porque la Ley de Presupuestos no es una ley más y la Corte tampoco hasta ahora nos ha designado esa audiencia. Con lo cual, nosotros seguimos instando todos los ámbitos, digamos, tanto el político a través de lo que es el Poder Ejecutivo Nacional, seguimos insistiendo también en la Corte y, lamentablemente, no hemos tenido respuesta por ninguno de los dos lados hasta este momento. Doctor Luisa, ¿y llanamente es una discriminación? Digo, porque el fallo de la Corte Suprema incluía a las provincias de Córdoba, Santa Fe. ¿Qué pasa con esta? ¿Ya han tenido un acercamiento, diálogo? ¿Han logrado un pago desde Nación? En realidad, con la que estamos más en situación de simetría es con Santa Fe, no con Córdoba. Córdoba es una situación distinta a la nuestra. Santa Fe, bueno, estos son criterios políticos también, ¿no? Santa Fe, por ejemplo, todavía no ha presentado la liquidación de su juicio en la Corte. Es decir, los juicios de Santa Fe, desde que tuvieron sentencia, no han tenido mucho movimiento en la Corte. Nosotros sí, seguimos insistiendo con la vía judicial y con la vía política, por llamarlo de algún modo. En el caso de Santa Fe también están en discusión y en diálogo sin haber tenido ninguna respuesta hasta ahora.